Perder masa muscular no es nada bueno, ¿por qué? Porque sin músculo te quedarías fofo y además es súper importante para la salud. Sin muscular que no, que es lo más preciado que tengo en la vida. Así que estén atentos porque estos son los principales errores que te hacen perder masa muscular. 1. El principal error que puede hacer que perdamos masa muscular es no utilizar los músculos. Es muy común ver a gente que después de las navidades quiere perder peso y se pone a hacer dieta sin hacer absolutamente nada de ejercicio. ¿Y qué es lo que pasa? Que gran parte del peso que pierden es de masa muscular. Con 2 o 3 sesiones breves a la semana, ya sea en el gimnasio o en casa con rutinas de ejercicios como esta, seréis capaces de estimular al músculo de forma suficiente. ¿Pero qué dices muchachos de 2 o 3 días a la semana? Pues todos los días, 4 horas, ¿no me estás contando? Pero recordad que tiene que ser intenso, que al músculo le cueste trabajo. No basta simplemente con sesiones de cardio suave como andar, trotar y paseos en bicicleta. Tiene que costarle esfuerzo. 2. Comer menos proteína de la que se necesita. Y es que las proteínas son el adrillo del músculo, por lo que si no ingerimos las suficientes no podremos reparar bien la masa muscular. Para las personas que entrenan con pesas o con cargas, la evidencia científica recomienda tomar todos los días entre 1,5 y 2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal. ¿Pero qué es eso de 2 gramos? ¡20 batidacos todos los días! Así que si por ejemplo pesas 70 kilos, tendrías que ingerir entre 100 gramos y 140 gramos de proteína todos los días. 3. Obsesionarse con demasiadas horas de cardio y encima meter pocas calorías. Seguro que conocéis la típica persona que se apunta al gimnasio para perder peso y empieza todos los días a hacer una e incluso dos horas de cardio. Y después en casa simplemente comer ensalada y ensalada, muy pocas calorías. A eso os lo he mandado yo al campo ahí a recoger sacos de patata, ya verás que pronto se les he quitado la tostería. Hace esto pensando que es lo mejor para perder peso y en realidad es el combo para que gran parte de ese peso sea de músculo. Me vas a poner en forma. Me vas a poner en forma. ¿Pues qué te vas a poner en forma así? Pues pues compro. 4. Hay estudios que demuestran que no dormir lo suficiente provoca pérdida de masa muscular. Y esto ocurre porque es principalmente durante la noche cuando los músculos se recuperan y crecen. Así que recuerda dormir las horas suficientes pero sobre todo dormirlas en las horas apropiadas del día. No te acuestes a las 4 de la mañana. Tú tranquilos, yo me he hecho unas sientas de pijama y orinal. Ya tenéis las herramientas para conservar ese músculo tan preciado. Si os ha gustado dadle a like y suscríbete porque van a venir un montón de vídeos. Pues nada, fos tacos. A poneros todos más fuertes que el viraje.